Identificando esta entrevista con Ramón B. Conte, autor de Historia Oculta de los Crímenes de Fidel Castro, Conte está ahora en Miami, ¿no? Sí. Es el 4 de junio del 2002. Bueno, Conte, gracias por esta entrevista. Yo quisiera fundamentalmente, que es lo que más me interesa de tu libro, donde tú hablas en el capítulo cuarto, reclutamiento, dice que tú presenciaste una entrevista secreta donde los servicios de inteligencia norteamericanos reclutaron a Fidel Castro. ¿Tú recuerdas más o menos la fecha en que eso sucedió? Bueno, esto es previo a la salida de ellos, todo el año 48, previo a la salida de ellos para llegar a Bogotá, ¿no? Sí, el Bogotazo fue el 9 de abril del 48. En el año 48. Esto debe haber sido aproximadamente, yo calculo, más cuatro o seis semanas antes. ¿Por qué ellos no salieron directamente a Bogotá? Primeramente déjame aclararte la situación. Sí. Yo no estoy dentro de la casa donde se está efectuando la entrevista. Yo estoy en el exterior, dentro de un auto, entre unos árboles que hay allí, con otro oficial norteamericano. ¿Tú recuerdas el nombre de ese otro oficial norteamericano? Bueno, al oficial se le decía el portugués, pero el nombre yo no me recuerdo. ¿O no te recuerdas o nunca lo oíste? Porque ellos algunas veces usaron el pseudónimo. No, no, nunca lo oí. ¿Eh? El portugués, ¿cómo lo decían? Nada más que los conocía por el portugués. ¿Él era cubano o era norteamericano? Él había nacido en Cuba, pero su padre era norteamericano. ¿Qué tipo tenía él? ¿No te acuerdas más o menos cómo era? Era un individuo de pelo muy rizado, de complexión fuerte, tendría aproximadamente unos seis pies de estatura y él era marines. ¿Había estado en los marines? Sí. ¿Y él trabajaba, tú estabas seguro, o por lo menos lo que te habían dicho, que él trabajaba en los servicios de inteligencia norteamericanos? Bueno, no, no, no. A él lo ponen allí conmigo por el temor que tenían los... porque la gente que están entrevistando a Castro. Sí, sí. Son gente de alto nivel de la cuestión americana. Sí. Porque se trataba de que en esta reunión que se iba a efectuar en Bogotá, que era la novena conferencia panamericana, se iba a dar los pasos para crear lo que fue la OEA. Sí. Bueno, voy a ver. Entonces, a esa reunión, como era lógico, iba a asistir el secretario de Estado norteamericano en esa época, el general Marshall. Sí, para estar claro, en Bogotá, no en la reunión de que tú estabas afuera. No, no, no. Sí, bueno, espérate. Antes de pasar a la reunión esta, que después yo te voy a preguntar... No, porque tengo que hacer este preámbulo... A ver, dime, dime. ...para poder ubicar por qué gente de tan alto nivel se están reuniendo ahí. Ajá. Porque el problema es que hay un aviso o una información que recibe la inteligencia de que iban a asesinar a una alta figura política en Colombia para que no se efectuara esta reunión. ¿Quién te dijo a ti eso? Ese era el comentario que había ahí entre la gente que había recibido la información. Interesante. Sí. Entonces, como iba el general Marshall, la inteligencia... No mencionaron el nombre de la figura, simplemente una alta figura política. No, no, ellos no tenían qué figura era. ¿Quién era? Ellos suponían que fuera el general Marshall por su alto nivel político, ¿no? ¿Te das cuenta? No, no, en ningún momento se mencionó a... ¿Suponían ellos o fue tu suposición? No, ellos, ellos. Ellos fue lo que te dijeron. Bueno, déjame continuar para ir cronológicamente. O sea, lógicamente. Dime más del... O sea, tú estabas afuera. ¿A qué hora del día fue eso? Eso ya es oscureciendo. Oscureciendo. ¿Dónde fue eso? En este lugar que es el laguito del country. El laguito. ¿Y la casa? En este lugar donde es muy oscuro todo. Prácticamente la luz exterior que había era la de las casas. No había un alumbrado público, ni cosa progresiva. Sí, sí. Todo estaba rodeado. O sea, ya había caído la noche ya. Caído la noche. Debe haber sido entre 7 a 8 de la noche que ya era oscuro. Está bien, está bien. Bueno, y entonces, tú dices en tu libro que tú trabajaste para los servicios de inteligencia norteamericanos. Sí. ¿En qué...? Yo no era miembro de ningún servicio de inteligencia, pero sí trabajaba para ello. O sea, tú no eras espía, tú eras lo que le llamamos un asset. Sí, una persona que era contratada. ¿A ti te pagaban por ese servicio, no? En ocasiones. Está bien. Bueno, entonces, ¿cuál era la misión de ustedes allí en el carro ese? Bueno, la misión de nosotros en el carro era que había que contratar a alguien urgente para infiltrarlo dentro del movimiento peronista, que era quien estaba sufragando y promoviendo el Congreso Paralelo de Estudiantiles, este, ¿no? Uh-huh. Paralelo a la novena conferencia. No, no, pero concretamente, la misión, esa no era la misión de la reunión, pero la misión de ustedes allí afuera en el carro, que era vigilar, ¿ustedes estaban armados o tenían cámaras o algo eso? Estaban armados de pistolas. Ah, sí, ¿y tenían cámaras o algo eso? ¿Estaban firmando algo eso o no? No, no, no. Simplemente como... Simplemente armados por sí, porque la percepción que tenían los americanos era que Castro era un gáncer. Tenía los antecedentes de la universidad. Andaba siempre armado a una pistola, era un tipo violento, y ellos temían que cuando se le planteara el problema pudiera rechazarlo y darle un show de lo que él acostumbraba. Y entonces, pues, tenían ese temor. Rafael del Pino, que era su acompañante... Del Pino Ciero, porque está la confusión que puede venir con este otro Rafael del Pino, Pino, el general, el piloto. Este es el sitio. El general es Rafael del Pino Díaz. Este es Rafael del Pino Ciero. Bueno, dime entonces, ¿qué gente llegó a la... Ustedes estaban del principio antes de que... Nosotros estábamos ahí antes que llegara la gente. ¿Quiénes fueron los que fueron llegando, que tú reconoces? Nosotros llegamos todavía antes de hacerse noche oscura, ¿no? Llegamos un poco antes. ¿Quiénes llegaron? Bueno, mira, toda esta serie de gente son personas que usan otros nombres. La actividad que se encuentran. Ahora, yo conocía, por ejemplo, al dueño de la casa, que era el doctor Mario Lazo. A ese yo lo conocía personalmente. Conocí a William Pauly, porque William Pauly era... William Pauly estaba... fue a la reunión también. Fue a la reunión. ¿Ya estaba en la casa cuando ustedes llegaron o llegó después? No, no, no. El único que estaba en la casa cuando nosotros llegamos ahí era el... El dueño. Porque esa era su residencia. Ellos fueron llegando después. Pauly, porque lo conocía, porque era el dueño de autobuses modernos. O sea, tenía negocio. Este es el mismo Pauly que fue embajador. Fue embajador en Brasil y que fue... Bueno, tuvo diferentes funciones. Pero aunque parezca raro, él era uno de los responsables de la actividad americana. Tú sabes que Pauly fue el que fue encomendado a Cuba para decirle a Batista que tenía que irse, ¿no? Sí. Que tenía que renunciar. Pero bueno, vamos a no irnos por ese... Sí, eso... Por ese atajo. Sí. Entonces, de lo que... El otro... La otra persona que yo conocí era un... Un americano que... Después supe quién era. Porque trabajé con él después. Pero en ese momento ahí no sabía quién era. Que se llamaba William Beaulieu. El apellido es francés. Tú lo mencionas en tu libro. Sí, William Beaulieu. Que era el administrador del National City Bank. Del edificio de la Metropolitana. Estaba ahí. Y después tú... Después yo trabajé con él. O sea, y verificaste que era el mismo que tú habías visto llegar. Después que me enteré quién era. Ajá, claro. En ese momento lo vi entrar. Claro, claro. Pero no lo conocía. Oye, pregunta. A ti cuando te reclutaron los servicios de inteligencia norteamericanos. ¿Tú pasaste algún training? ¿Viniste a los Estados Unidos o simplemente...? No, 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 no. Ellos daban una... Un oficial... Dos oficiales de ellos. Sí. Daban un entrenamiento. Pero muy leve. Las cosas típicas a la inteligencia. No dar información. O sea, lo que uno supiera que tenía que... Andar con armas. Esto y lo otro. Porque acuérdate que yo lo que era siempre fue un hombre de acción. Yo no... Claro, claro. Bueno, vamos al carro otra vez. Entonces, ¿quiénes fueron llegando? ¿Llegó Pauli? ¿Llegó Pauli? Sí. Los últimos que llegaron fueron del Pino. Ah, mira, 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 mira. Estaba la doctora Isabel Sierra. Que tú la mencionas en tu libro. Yo no en el libro. Que era una... Era tía de este de... Tía de Rafael. Que era muy... Vaya, estaba muy... Simpatizada mucho con Castro. Sí, yo vi lo que tú dices en tu libro. Y verifiqué. Verifiqué. Fui al libro este de... ¿Cómo se llama? El espía este... El de Diario de la CIA. Sí. Y verifiqué lo que tú dices, que ella aparece allí. Allí, sí. Sí, aquí, aquí. Ajá. Entonces, pues... Ella también estaba ahí presente. Porque ella sí era agente de la CIA también. Internacionalmente. Más que nacional, ¿no? Fuera de los Estados Unidos, más que dentro de los Estados Unidos. Tenía la cobertura de... Presidenta de la Federación de Mujeres Abogadas. Ella sí la identifiqué porque la conocía personalmente de ir a la casa. Entonces, los últimos que llegan son Fidel y Rafael. En el carro de Rafael del Pino, que en esa época tenía un view y negro 48 nuevo. Son los dos últimos que llegué. La reunión habrá durado alrededor de una hora, más o menos. Bueno, después supe que habían tenido una excelente cena. Y bueno, eso lo narró en el libro, ¿no? Y Castro, pues, se dio banquete con el coñado español que tanto le agrada. Se lo dieron abundante. A mí le dieron billete allí a Rafael para los dos. O sea, les dieron dinero. Sí. Y Castro... Tú no sabes nunca entre lo que tú conversaste después o algo así. Porque tú sabes que los servicios de inteligencia, cuando reclutan a alguien, generalmente tienen pruebas, entre otras cosas, para comprometer a la persona. El pago es una forma de compromiso, ¿te entiendes? Tú no sabes si eso... Eso es lo más probable que ellos... En aquel momento la tecnología fílmica no estaría muy desarrollada, pero por lo menos lo deben haber grabado en cinta. No, yo creo que deben haber grabado toda la conversación. No cabe duda. Porque además... Eso estará en algunos archivos por ahí, misterioso. Eso es lo que yo estoy tratando, que liberen. Que liberen todo eso. No, no, eso nunca lo liberarán. Pero no hay forma que lo liberen. No, 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 eso nunca... Entonces, se hacen los suegos, te dicen que se perdieron. Sí. O sea, que tú has estado gestionando eso con el Freedom of Information Act, ¿de qué le...? Sí, yo he estado fajado por eso. Pero he estado fajado. Y amenazado con llevarlo a la corte y esto, que la larga lo voy a hacer, ¿sabes? Entonces, más o menos la reunión duró una hora. Aproximadamente una hora. Puede haberse pasado unos minutos. Pregunta. Hay dos personajes muy interesantes. Tú has oído hablar de William... A... A... Wieland. Bueno, sí. Él es el subsecretario de Estado. Bueno, tú sabes que William Wieland vivió en Cuba muchos años con un seudónimo, Arturo Montenegro. Y era reportero para el... ¿Cómo se llamaba el periódico aquel inglés? Havana... Havana Post. Havana Post. Wieland era protegido de... ¿Cómo se llamaba el sinvergüenza aquel que fue embajador norteamericano en la época de Machado? Somer Wells. Somer Wells. Era protegido de Somer Wells. Y, o sea, él... ¿Sabes que Somer Wells es el creador de Batista? Sí. Y de otras cosas también. Bueno. Bueno, entonces, pero ese no estaba en la reunión. Wieland, no. No, no. ¿Tú lo conocías en esa época en La Habana? Fíjate. Allí... No, yo lo conocí después. Después. Después aquí. Fíjate una cosa. De las pocas personas que entraron allí, yo te digo que nada más conocí a esta, ¿no? Por ejemplo, a Pauli, ¿por quién era? A Isabel Ciero, a Fidel y a Rafael. Y al otro que lo viste, pero después lo reconociste. A William Bolliú lo vi, pero no supe quién era. Ya lo reconociste después. Era en el 55 que yo me entero quién es él. No te da cuenta. Hasta ese momento yo no sabía quién era. Entonces, después, ¿cómo salió? ¿Se fue todo el mundo? ¿Se quedó alguno? ¿Quiénes salieron? Bueno, se fueron primero del Pino y... Lo primero que salieron fueron del Pino y Fidel acompañados por... Descríbete. Con muy buen vestido. Con muy buen vestido. Te estoy haciendo preguntas. ¿Por qué? Déjame decirte. Te estoy haciendo interrogatorio tipo... No hostil, pero poniendo de... No, no. Por lo siguiente. Porque esto que tú me estás diciendo es lo más importante de un libro que yo pienso publicar. Y esto me lo van a combatir mucho. Diciéndome que esto es simplemente... Fidel Castro en esa época tenía un yaqui de cuervo que yo creo que no se lo quitaba ni para dormir. No, y yo sé... ¿Andaba con corbata? Sí. Yo sé que corbata llevaba porque no se la quita. En el libro mío, Historia Herética, yo hablo que en cinco años no se cambió la corbata. Posiblemente no se cambió los calzoncillos, pero... Él iba con la camisa de cuello y la corbata. Sí. Pero con el yaqui, porque él no se ponía saco nunca casi. Un yaqui de cuero. El yaqui ese de cuero tipo, yo tengo las fotos ahí por ahí. Sí, sí. Creo que está en el libro también. Es el mismo que aparece después en Bogotá. ¿Y del Pino cómo andaba vestido? Del Pino sí fue de saco y cuello con bata. ¿Te das cuenta? No, con un yaquisito militar que le gustaba usar. No, ese lo usó después. Después. Se lo usó cuando fue a Bogotá, pero allí fue de... Porque sabía más o menos cómo era la reunión. Bueno, ¿Del Pino qué hacía en Cuba? Porque Del Pino estaba... La historia del Pino es un poco complicada. Él peleó en Corea, ¿no? No, no, no. En la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial. Sí, él en la Segunda Guerra Mundial está en los Estados Unidos. Y entonces se inscribe y va al ejército para... Sí, como muchos cubanos pelearon, señor Emilio. Buscando estatus. Y entonces, después de que en la Segunda Guerra Mundial, lo utilizan para trabajar con los... Hablaba buen inglés. Para trabajar con la Oficina de Servicio Estratégico. Lo que fue la CIA de... La OSS. O sea, OSS. Entonces, precisamente porque hablaba bien los dos idiomas. ¿Y cómo él vuelve a carenar otra vez en Cuba? ¿Tú recuerdas en qué año volvió para Cuba? Al terminar la Segunda Guerra Mundial, ese grupo de muchachos que estaban en el ejército viraron para Cuba. ¿Y él qué hacía? ¿De qué vivía? ¿Qué hacía? Él vivía de botellas del gobierno. Acuérdate que en el libro yo pongo ahí que... Ricardo Artiga, por ejemplo, le dio 16 botellas. La renta lotería. Él se movía mucho en ese ámbito. De los políticos, la cosa... ¿Él estaba metido también en la cosa anterior de la universidad o no? Él era de la UIR, sí. ¿De la UIR? Sí, él es el que lleva a Fidel, él y a Armando Galís Menéndez. Son los que ingresan a Fidel en la UIR. En la UIR. Y es por el miedo que le cogió el Colorado. Bueno, entonces, ¿se acabó la reunión y ustedes qué hicieron? No, al acabarse la reunión, nosotros tuvimos que quedarnos mucho más rato allí, hasta que salió todo el mundo, entonces ya nos dieron la orden de retirarnos. Y este, yo no tenía autos en esa época. ¿La orden de retirarnos cómo fue? ¿Ustedes tenían un teléfono? No, a eso desde la misma puerta hicieron una seña que... Porque el que está a cargo de esta misión es el portugués. Yo estoy allí como la auxiliar de él. Yo no soy el jefe de la operación. ¿Quién salió y dio la seña? Yo no sé si fue el doctor Lazo, no recuerdo bien. ¿No había otra gente oficial de la CIA adentro? Ya se había ido toda la gente. Porque ya no quedaban ni carros allí. Incluso los carros del doctor Lazo estaban guardados dentro, en el garaje, ¿no? De la casa tenía el garaje. Entonces, pues, hicieron una seña desde allí, de la distancia, porque vinieron al carro, ¿no? Hicieron una seña, entonces nos fuimos. Este hombre me dejó a mí por la calle. Yo vivía en La Habana Vieja. Creo que me dejó por la calle Montserrat, por ahí. Yo fui a una boa buey. Y seguí para mi casa. Entonces, eso es lo que tú pensaste. Acuérdate que en aquella época que estamos hablando, la embajada americana estaba en la calle Obispo y Oficios. Ah, no lo sabía. Estaba pensando en la embajada. Sí, porque la embajada aquí en el malecón fue una construcción posterior. Eso se la construyeron después. Posterior, sí. O sea, en el edificio J. Z. Horter, que estaba en Obispo y Oficios, estaban los bajos los tractores esos que vendían la Horter. Y arriba estaba la embajada americana. Tenía uno o dos pisos arriba. Oye, después, por casualidad, tus destinos te chocaron otra vez con Delpino o con Castro. No, yo tuve siempre relaciones personales con Delpino porque yo andaba con el hermano Rafael, con Rucco Delpino. También trabajaba con nosotros. Y ese vivía en Cuba desde antes. Ese no fue a la guerra ni nada así. No, ese no. No, era más joven. Rafael fue muy joven a la guerra. Estaba, vaya, alindando ahí con la edad de ir o no poder ir. Y Delpino era más joven. Pero yo andaba con Rucco y andábamos en labores esas, en la época aquella, contra los comunistas. Entonces íbamos a comer a casa de Rucco, que era la misma casa de Rafael, ahí en la calle División 107, todo detrás de la Escuela de Arte y Oficios. Y ahí iba Fidel también porque Fidel no tenía auto en esa época, ni dinero tampoco. Entonces andaba... Y yo no creo ni si manejaba porque él... Yo creo que él aprendió a manejar tarde. Tarde, sí. Sí. No manejaba. Entonces él andaba con Delpino porque Delpino en el carro lo movía para todos lados. Además, Elpino era el novio de Lidia, la hermana de Fidel. Era el noviecito. Sí. Y entonces... Y entonces, pues... Él andaba junto. Además, así andaba acompañado de Elpino. Tenía fama de hombre valiente. Y entonces, pues, así Fidel se protegía. Pues Fidel siempre tuvo enemigos. Pero vaya, entonces... En el Colegio Belén tuvo enemigos también. Sí. El muchachón se fajaba ahí a los piñazos. No, ya andaba. Ya las pistolas las empezó a usar en el Colegio Belén. Sí, pues... O antes también. Con un amigo mío que después compartimos 18 años en prisión con Ramón Mestri. Una vez a piñazos por una muchachita que vivía enfrente que le hacía más caso a Mongo. Oye, una pregunta. De estas funciones que tú desarrollaste para los servicios de inteligencia, ¿hay alguna persona, te viva, no? Que pudiera corroborar esto que tú dices. Bueno. Déjame ver. El Ruco del Pino está vivo. Vive por acá por Brawa. Pero yo no sé si quisiera dar un testimonio. ¿Por dónde vive? Por Brawa. Ah, ahí en... En Miami. ¿Tú tienes contacto con él, por cosa o no? Yo lo vi al principio de... Ajá. De yo venir. Fui ahí a su... Lo llamé con los caliches de teléfono. Fui allá, hablé con él. Y él está casado con una norteamericana. Que habla muy bien el español. Ah, sí. Y entonces, pues... Compartimos y salimos y fuimos a comer. Y esto y lo otro. La esposa, la americana, que es pintora, me regaló... Ah, sí. Un par de cuadros que tengo aquí en la oficina. Un par de cuadros grandes, ¿no? Y esto, déjame ver la fecha, fue en 1982. Y después... Ah, pero hace... Los cuadros son del 82. Hace rato ya. Yo llegué en el 86. Ajá. Esto fue a los pocos meses yo venir. Y entonces... Pero él es... Él es un poco raro, ¿no? Es un cubano esto, más americano que cubano. Y de estas cosas, yo le hablé de él... Yo fui para hablarle del hermano, ¿no? Como lo habían matado, toda esa serie de cosas. Lo que yo tenía en mente hacer para ver si... Lo reivindicábamos, claro. Pero no, 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 no le tomó... No se interesó mucho. No le interesó el tema. No hablamos de nada del pasado. No estaba interesado en nada. Claro, Juan, imagínate. No tenía interés, no. Bueno, no, yo creo que eso es fundamentalmente lo que... Yo quería hablar contigo y yo quería...